Y tú dices que soy frío Me gustan tus ojos, me gustan tus labios, me gustan el deseo que llevas debajo, me gustas tú ¿Cómo explicarte? Me gustas tú ¿Cómo explicarte? Soñaré, soñaré Cada noche con tu risa lloraré, lloraré Si te veo imposible, sentiré, sentiré Cada gesto tuyo, lucharé, lucharé Para que tú entiendas que me gustas tú Chicas, aplíquense, si quieren aprender a cantar la nombre Ahí está la pegatina, el único que los pone a bailar Cada día te lo recuerdo, y te pones a reír Tú te crees que solo es un juego, que yo digo por decir Que la verdad es de cada uno, y la sonrisa pa' quien la vea Solo quiero que tú sepas Que me gusta, tu pelo me gusta, tu cara me gusta Tu sexo me gusta, tu espalda me gusta Tus ojos me gustan, tus labios me gustan Y el deseo que llevas debajo, me gustas tú ¿Cómo explicarte? Me gustas tú ¿Cómo explicarte? Y en inglés, y en inglés I love you so much Y en ti, y enустить Por ti, enなた Uć distance, y en Earth Yo te faut ¿Cómo no? Por ti, enТак Cantarte lo más he da Espérate, espérate Solo quiero repetirte que me gustas Me gusta, me gustas Me gustas, tus pelos me gustan Tu cara me gusta, tu sexo me gusta Tu espalda me gusta, tus ojos me gustan Tus labios me gustan El deseo que llevas debajo me gustas tú ¿Cómo explicarte me gustas tú? ¿Cómo explicarte? Que en la vida da palo Demostras lo que sientes Que todo el mundo te juzga Que aquí sola hay serpiente Que en la vida da palo Demostras lo que sientes Que todo el mundo te juzga Que aquí sola hay serpiente Y tú, y tú, y tú, y tú 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 Me gusta tu pelo Me gusta tu cara Me gusta tu pelo Me gusta tu cara 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 Me gusta tu cabrio 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 Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú